Y con el sentimiento y el sabor del Grupo La potencia joven de la cumbia No me hagas sufrir, no te alejes de mí Fue un error de un instante y hoy estás tan distante Perdona mi error, amor, no te vayas de mí No me hagas sufrir, que podría morir Rogar hasta humillarme y que vuelvas a amarme De rodillas estoy, amor, no te vayas de mí Yo sé que te fallé, ya sé que te engañé Perdóname, perdóname Sé que te hice un gran daño No me dejes morir Yo sé que te fallé, ya sé que te fui fiel Perdóname, perdóname Sé que te hice un gran daño No me dejes morir Y que suene la cumbia Y vamos a bailar Y vamos a gozar No me dejes morir No me dejes morir Yo sé que te fallé, ya sé que te engañé Perdóname, perdóname Sé que te hice un gran daño No me dejes morir Yo sé que te fallé, ya sé que te fui fiel Perdóname, perdóname, perdóname Sé que te hice un gran daño No me dejes morir Y esto es simplemente Evolucionando tus sentidos Al máximo nivel Fiel 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 Gracias por ver el video.